Comisiones Obreras de Córdoba se reúne con el Delegado de Empleo para pedirle su mediación en Zumos Palma. El Sindicato de Industria de Comisiones Obreras de Córdoba señala que Zumos Palma sigue sin dar explicaciones sobre los camiones que están descargando en la empresa que se encuentra en ERTE. Ángel Herrador muestra su apoyo a la plantilla y se compromete a mediar con la firma. El Secretario General del Sindicato de Industria de Comisiones Obreras de Córdoba, Agustín Jiménez, acompañado de la Secretaria General del Sindicato en Córdoba, Marina Borrego y representantes de los trabajadores de Zumos Palma, se reunieron el pasado martes 26 de enero con el Delegado de Empleo de la Junta de Córdoba, Ángel Herrador, a quien han expuesto su preocupación por la situación que se viene viviendo desde hace una semana en la planta de Palma del Río. La delegación sindical ha explicado a Herrador que desde hace una semana están descargando camiones de mandarinas y naranjas en la planta palmeña sin que la empresa haya dado explicación alguna sobre si ha decidido volver a exprimir Zumo, en cuyo caso se debería haber recuperado a los 33 trabajadores que se encuentran en ERTE, a quienes por el momento no se les ha notificado ninguna vuelta a la actividad. Durante el encuentro, el delegado ha mostrado su apoyo a la plantilla de Zumos Palma y se ha comprometido a contactar con la empresa al objeto de mediar y aclarar la situación actual. La parte de Comisiones Obreras requerirá nuevamente por escrito a la empresa una explicación sobre sus intenciones y cómo pueden afectar a la plantilla porque, en palabras de Agustín Jiménez de Comisiones Obreras, se está generando mucha tensión e incertidumbre entre los trabajadores que ven actividad de la empresa pero no reciben ninguna información. Para Comisiones Obreras es importante que la empresa aclare cuanto antes sus intenciones y de explicaciones sobre la actividad que se viene registrando en la planta para evitar rumores que lo único que pueden hacer es dañar la imagen de la empresa y ahuyentar a posibles arrendatarios o compradores, apostilló el secretario general de Industria. Por el momento, Comisiones Obreras estudia todas las posibles acciones legales que se pueden adoptar para arrojar luz sobre la situación de la empresa y su futuro inmediato, dada la cercanía de la conclusión del ERTE que afecta a 33 de los 38 trabajadores de la planta de exprimido.